Todo el que está esperando un milagro de parte de Dios Levante su manita al cielo, vamos Y con esto voy a terminar la participación Declarando que tu milagro viene de camino Si alguien está esperando un milagro Yo te invito a que lo cantes conmigo Mi milagro Viene de camino Mi milagro Viene de camino Yo no desmayaré En Dios confiaré Mi milagro Viene de camino Todo el que lo crea Levante su voz y declaro conmigo, vamos Mi milagro Viene de camino Si señor Mi milagro Viene de camino Viene de camino Viene de camino Diga conmigo no desmayaré Yo no desmayaré En Dios confiaré Yo confiaré Mi milagro Mi milagro Mi milagro Viene de camino Yo quiero escucharte iglesia Alza tu voz, vamos Mi milagro Yo no desmayaré 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 En Dios Yo confiaré En Dios Yo confiaré Mi milagro Viene de camino Oye lo que dice Porque el justo Por la fe Vivirá Y si tú pides con fe Tú recibirás No me detengo No me detengo En Dios Confío Sigo creyendo Porque Mi milagro Viene de camino Dígalo fuerte Viene de camino Si alguien lo cree Levante sus manos al cielo Y declárelo Que este año 2019 Ese milagro viene Viene, viene, viene Yo no creo Hay gente, mi hermano Que van a recibir noticias En su próxima cita médica El médico le va a decir Lo que había Ya no está Después de esta noche De vigilia Levanta la mano A la vida Porque hay una atmósfera De milagro Viene de camino Ese milagro Mi milagro Viene de camino Yo no desmayaré Yo no desmayaré En Dios Yo confío En Dios En Dios Yo confío Mi milagro Mi milagro Mi milagro Mi milagro Viene, viene Yo sé que viene Yo sé que viene Mi milagro Viene de camino Viene de camino Yo no desmayaré Yo no desmayaré Yo no desmayaré En Dios En Dios Confío En Dios Confío En Dios Que viene de camino Que viene de camino A ti la gloria Dios Vamos con las manos Arriba Declaralo en el nombre De Jesús Ese milagro viene Ese milagro viene Yo no sé Cómo se llama Pero ese milagro viene En el nombre De Jesús Aleluya Dale ese aplauso A Cristo fuerte